Vamos a dar dos minuticos para que las personas se terminen de conectar, Lorena. ¿Puedes ver cuántas personas hay conectadas? Tenemos varias. Voy a dar un momentico. Son las 11 y 1. Esperemos un minuto más. Bueno, bienvenidos al seminario web de hoy sobre prácticas seguras en la manipulación de alimentos para pequeños negocios de alimentos al pormenor. Para su conocimiento, estamos grabando esta presentación con fines educativos para la ASBTDC y podrán encontrar la grabación en nuestro sitio web dentro de las próximas 48 horas. Durante la presentación de hoy, los invitamos a publicar sus preguntas o comentarios en el chat o en la sección de preguntas y respuestas. Este es uno de los muchos programas educativos ofrecidos por el Centro de Desarrollo de Tecnología y Pequeñas Empresas de la Universidad de Arkansas, conocido por sus siglas en inglés como ASBTDC. Este evento es organizado por el mismo centro como propósito de apoyar a los emprendedores y propietarios de pequeños negocios. Para aquellos que aún no nos conocen, somos una organización dedicada a asistir a emprendedores tanto en el inicio de sus negocios como en el crecimiento del mismo. Ofrecemos asesoramiento en todos los aspectos del negocio, incluyendo administración, mercadeo, recursos humanos, finanzas y mucho más. También apoyamos en el desarrollo de planes de negocio, especialmente para aquellos que buscan financiación comercial. Nuestros servicios los hacemos a través de consultoría, educación y acceso a nuestros estudios de mercado. Todos nuestros servicios son totalmente gratuitos, gracias a nuestra afiliación con la Administración de Pequeñas Empresas y la Universidad de Arkansas. Para acceder a una consulta, los invitamos a visitar nuestra página web y hacer clic en el enlace que voy a proporcionar en el chat. Para la presentación de hoy, les recuerdo, publiquen sus preguntas o comentarios en el chat. Hoy hablaremos sobre prácticas seguras en la manipulación de alimentos. Una de las funciones más importantes de las personas que trabajan con alimentos es prevenir todo tipo de contaminación en los alimentos, asegurándonos que sean seguros para el consumidor. Conocer los procedimientos seguros y posibles contaminantes que pueden afectar a los alimentos es una herramienta básica en cualquier establecimiento que elabore alimentos. Este seminario web será presentado por Lorena Lid. Lorena trabaja en el Departamento de Salud de Arkansas desde marzo del 2012. Antes de eso, ella trabajó 15 años en el Departamento de Salud en Chile y trabajando en el área de seguridad de alimentos en plantas procesadoras de alimentos. También fue instructora en seguridad de alimentos en la Universidad Santo Tomás en Chile para pequeñas empresas. Lorena es ingeniera de alimentos y es instructora en español y en inglés en diferentes prácticas de salud de alimentos. Y una frase que le gusta mucho a ella es, si no estás dispuesto a aprender, nadie te puede ayudar. Si estás dispuesto a aprender, nadie te puede parar. Con esto damos la bienvenida a Lorena, nuestra presentadora. Buenos días y muchas gracias de antemano por tu colaboración en este tema tan importante para los emprendedores. Bienvenida, Lorena. Gracias. Buenos días. Yo trabajo en el Departamento de Salud por bastante tiempo y quiero agradecer a Carolina la invitación y la posibilidad de poder compartir algunos aspectos de la seguridad de alimentos. Para mantener seguros los alimentos, yo en esta presentación he elegido para abarcar, como mantener seguros los alimentos, he elegido abarcarlos desde el punto de vista de factores de riesgo. ¿Qué es un riesgo? Un riesgo es la probabilidad de que algo ocurra, ¿no es cierto? Cuando nosotros salimos de la mañana con un auto o un vehículo, existe un riesgo de que tengamos accidente, pero vamos haciendo distintas cosas para que ese riesgo disminuya. Así tenemos seguridad, respetar las señales y secciones de tránsito y vamos disminuyendo el riesgo. Los riesgos o las amenazas por separado no van a funcionar, pero si se juntan varias amenazas, puede convertirse el riesgo en un desastre. Entonces, los factores de riesgo que pueden influir para que no sean seguros los alimentos, van a estar clasificados en cinco aspectos. Higiene personal, fuente de alimentos aprobados, el origen del alimento, temperaturas apropiadas, abuso de esa temperatura en el alimento y superficies contaminadas. Vamos a ir viendo cada uno de ellos por separados. Pero antes de entrar a explicar cada uno de esos factores que pueden convertirse en un riesgo, tenemos que ver primero qué pasa cuando esos factores no son controlados. O sea, ese riesgo es que se transforma. En el caso del vehículo puede haber un accidente. En el caso del riesgo no controlado, para la seguridad de alimentos puede haber un alimento o agua contaminada y esa persona que consume el alimento o agua contaminada va a tener una enfermedad transmitida por alimento. Una enfermedad transmitida por alimento se define como el consumo por dos o más personas del mismo alimento y que tienen similares síndromes. No necesariamente las personas consumieron al mismo restaurante y consumieron al mismo tiempo. Muchos de ustedes han escuchado a veces en las noticias de que hay un recorso de espinacas o lechuga en California, en Oregon, en New York. Y porque alguien consumió esa recorso de espinaca o ese alimento contaminado, se enfermó por el consumo del mismo alimento en distintas partes del país. Entonces, eso es una enfermedad transmitida por alimento, el consumo de alimento contaminado. ¿Cuándo un alimento pasa a contaminarse? Antes de analizar todos los factores, los cinco factores que nombré al principio, voy a ver algunas definiciones para poder entender la nomenclatura que voy a usar en la presentación. Por ejemplo, ¿qué es un alimento listo para comer? Un alimento listo para comer es exactamente eso, un alimento que se va a consumir sin necesidad de prepararlo, de lavarlo o de cocinarlo. Por ejemplo, un alimento listo para comer es el pan, es la sal, es el alimento que ya está cocinado, o sea, un pozole o un taco de carne, una verdura lavada, una verdura cortada, una manzana lavada y cortada, un pedazo de melón, ese alimento está listo para comer. Lo otro es, ¿cómo podemos usar barreras para que ese alimento listo para comer o un alimento no se contamine? Una de las barreras son los guantes, los guantes, es una barrera para prevenir que nuestras imágenes puedan contaminar los alimentos. Los guantes deben usarse cuando se usan, cuando nosotros queremos tocar un alimento listo para comer. Los guantes deben ser usados solo para eso, los guantes desechables, en buenas condiciones, y cambiarse cada vez que se contaminen, pero cada vez que se ensucien, porque la contaminación no la podemos ver. Pero cada vez que se ensucien o se rompan, o cada vez que cambiamos de tarea, si usamos guantes, a lo mejor vas a cortar la hechuga, y después usas guantes para tocar otro tipo de alimentos. Hablamos de las enfermedades que permitían por alimento, que son, bueno, dos o más personas consumen un alimento contaminado, y tiene síntomas. ¿Cuáles son los síntomas más comunes? Son vómitos, diarrea, dolor de garganta con fiebre, dolor abdominal, ectericia. Ectericia es una enfermedad transmitida por un microorganismo y que produce un color amarillo en la piel y en los ojos. Eso, la ectericia es diagnosticada por un médico, pero vómitos, diarrea, y dolor de garganta y fiebre son síntomas que puede tener una persona cuando consume un alimento o agua contaminada. Otra barrera para evitar que nosotros podamos contaminar los alimentos es el lavado de manos. Muchos de nosotros en el año 20, cuando fue el COVID, cuando veíamos la televisión, las noticias, ¿qué es lo que más decían? Lársele las manos, porque a través de nuestras manos podemos tocar superficies que no necesariamente es un alimento. Puede ser la cuchara, el cuchillo, un paño, la mesa, y si nuestras manos están contaminadas, contaminar esa superficie. Y eso es contaminación cruzada. Cuando una superficie sucia está en contacto con una superficie limpia, que puede ser manos con tierra, manos con carne o manos con una cuchara. Esa es contaminación cruzada. Pasamos la contaminación de una fuente sucia a una fuente limpia. Para poder evitar que los riesgos se transformen en una amenaza real. La persona encargada de un establecimiento de alimentos tiene la responsabilidad de tener conocimiento. Uno de estos, una forma de hacer, poder tomar cursos, ya sea presenciales, online, leer, leer su seguridad de alimentos. Ahora, los conocimientos deben ser continuos. O sea, si no aprende ni algo, en un tiempo lo refuerza. Muchos de ustedes tienen establecimientos de alimentos o tienen alguna actividad, un negocio. Saben que cuando entrenan a una persona al mes o a las dos semanas o un tiempo tienen que volver a entrenar en lo mismo, ya sea porque la persona no está haciendo bien las cosas o porque, no sé, una máquina, un equipo, una máquina de pesar, por ejemplo, se usaba de una forma, cambió la tecnología y tienen que volver a entrenar en ese mismo uso del equipo. Entonces, el entrenamiento es continuo. La otra responsabilidad del gerente es saber qué es una enfermedad transmitida por alimentos, cuáles son los síntomas y si uno de los empleados que trabaja con alimentos presenta cualquiera de esos síntomas como vómitos, derreados, narcotráfico o fiebre o ha sido diagnosticado por un médico con una enfermedad transmitida por alimentos, esa persona no debería trabajar en el establecimiento de alimentos. Y ahí hablamos de exclusión y restricción. Exclusión es cuando la persona tiene vómitos, diarrea, dolor de garganta o ha sido diagnosticada por una enfermedad transmitida por alimentos, no puede trabajar en el establecimiento de alimentos. Ahora, si esa persona tiene un herido, por ejemplo, y la herida se puede proteger, ahí puede haber una restricción. Me refiero a que la persona puede entrar al establecimiento de alimentos, pero su acceso a tener contacto con alimentos abiertos, superficies abiertas, platos, cuchillos, por ejemplo, está restringido. Por lo tanto, esa persona puede trabajar, pero a lo mejor ese día lo voy a tener en la bodega, ordenando la bodega, revisando el inventario. Esa es una restricción. Ya vimos la contaminación cruzada, y ahora vamos a pasar de lleno a explicar los factores de riesgo, que son cinco. El principal, el que he puesto primero, higiene personal, es uno de los más importantes. Y la higiene personal no solamente tiene que ver como muestra, como están viendo en pantalla, no solamente con una buena presentación, que no necesariamente tiene que ser, puede ser un uniforme, puede ser una ropa de trabajo, solamente una ropa de trabajo limpia. Pero ¿por qué es importante la higiene personal? La higiene personal es importante porque a través de nuestras manos, al trabajar con alimentos, podemos pasar contaminantes a los alimentos. Ahora, ¿qué son los contaminantes? Los contaminantes, hay tres tipos de contaminantes, biológicos, físicos y químicos. Biológicos los pueden implementar, se pueden implementar porque es la principal causa de enfermedad transmitida por alimentos. Los contaminantes biológicos son las bacterias, son microorganismos. Los microorganismos no los podemos ver ni oler, ¿cierto? Yo les digo siempre, como Dios, yo creo en Dios, sí, ¿dónde está? No los veo. Bueno, las bacterias lo mismo, las bacterias están ahí, son microorganismos, microorganismos, es microorganismos muy pequeños que no se puede ver, pero están ahí y pueden contaminar, están en superficies, están en la tierra, están en el agua. La idea es reducir la contaminación, los contaminantes biológicos son bacterias, virus, parásitos, hongos y toxinas de pescados y mariscos. Los contaminantes biológicos son pusidos por microorganismos, pero no todos los microorganismos son nada. Se llama solamente que hay microorganismos patógenos. Patógenos quiere decir que son microorganismos que producen una enfermedad. Hay microorganismos buenos, si no, ni siquiera las levaduras que tienen microorganismos, no tendríamos cerveza, mejor, no tendríamos pata, ni decir, cerveza, hay quesos, el yogur, tiene bacterias que son microorganismos beneficiosos. Entonces, no todos los microorganismos son malos, sino que solamente los patógenos son las que producen una enfermedad. Los otros contaminantes son contaminantes físicos, como las uñas, un pelo, uñas costizas, un pelo, el corchete o el metal de la bolsa donde venían basados productos, o el metal de la orilla, los tarros que la conservan, plástico, papel, cartón, esos son contaminantes físicos. Contaminantes químicos son productos de acero, productos de limpieza, también pueden ser cuando usamos algún tipo de metal en contacto con los alimentos, por ejemplo, las olas de cobre, que contienen productos ácidos, como preparar sal, se toma, tiene un olas de cobre, reacciona con la acidez y puede depender cobre y contaminar el producto. Esos son los tres tipos de contaminantes y la idea es poder actuar sobre ellos para disminuir la red. Ahora, estos contaminantes van a producir enfermedades transmitidas por alimento y principalmente en el caso del contaminante biológico, enfermedades por microorganismos patógenos. Por eso, en el contaminante biológico, lo más importante, la barrera más importante es el lavado de manos. Y la intervención en este aspecto es poder reducir los contaminantes cuando nosotros estamos trabajando en el establecimiento de alimento. El lavado de manos debe hacerse en, aquí hay una estación de lavado de manos, es un ejemplo, tiene que tener agua corriendo, fría y caliente, un dispensador de jabón, un sistema para secarse las manos y debe estar designado un lavadero o un lavado de manos, solamente, específicamente, para el lavado de manos y el lavado de manos debe hacerse en el lavado de manos. No, no, el lavado de manos no debe hacerse ni en el lavaplato, ni en el lavado de utensilios, ni donde yo lavo el trapero, exclusivamente para el lavado de manos. Y al revés, el lavado de manos no debe usarse para lavar utensilios o reparar utensilios. Entonces, debe estar despejado para su correcto uso. Eso es con respecto a la higiene personal. Un segundo factor de riesgo es una fuente aprobada. ¿Qué significa? Significa que cuando yo compro un alimento, debo asegurarme que el alimento viene de un lugar que está, donde el producto ha sido inspeccionado, o un lugar donde se fabrica, está aprobado. Entonces, por eso es importante que la persona encargada de compras, o el manager encargado del restaurante, o el dueño del restaurante, solo compre a fuentes aprobadas. Esas fuentes aprobadas han sido inspeccionadas y están reguladas. Puede ser por organismos federales, como la FDA, o el USDA, que es el Departamento de Agricultura. El Departamento de Agricultura o USDA es el organismo federal encargado de inspeccionar todo lo que es carne roja, carne de vacuno, carne de cerdo, aves, pollos, pavos, patos, y huevos. Ellos son los encargados de inspeccionar ese tipo de fábricas. Y el FDA es la encargada de inspeccionar todas las otras fábricas de alimentos. Me refiero a leche, fábricas de pan, de tortillas que hay en esta zona, los pescados. Ellos son organismos federales encargados de la regulación y de la inspección de fábricas de alimentos. Y hay organismos locales encargados de la inspección o aprobación de lugares para preparación de alimentos directos al público, que sería, por ejemplo, un restaurante. Entonces, debemos comprar a lugares que estén aprobados. Estos lugares tienen una responsabilidad y a la vez la persona que compra tiene una responsabilidad de comprar a un lugar aprobado. Puede ser un producto nacional o extranjero. Muchas veces vamos al supermercado y vemos en los supermercados que hay productos de fuera del país, pero vienen con una etiqueta o hay tiendas especializadas en productos de cierto tipo de nacionalidad. O sea, hay tiendas mexicanas que traen todos los de México, de Centroamérica. Hay tiendas que tienen productos asiáticos, del medio oeste. Pero todos ellos vienen envasados y etiquetados. Esa es otra forma de poder demostrar que viene en un lugar utilizado. Ya sea porque el producto tiene aquí un invoice, perdón, porque el producto viene envasado y etiquetado, o porque hay un invoice que me demuestra a quién yo le he comprado. Generalmente las carnes, las carnes rojas del USDA tienen un timbre. Si compra usted la mitad de un cerdo, por ejemplo, faenado, va a venir con un timbre y ahí puede demostrar si está comprado en un lugar utilizado, si fue inspeccionado por el USDA. No se permite el uso de alimentos hechos en casa, en un establecimiento de alimentos, en un restaurante, ni tampoco animales de casa. O sea, cuando se con mi vecino pasó un venado y me ofreció la carne, o mi vecino tiene gallinas y le compro los huevos para ayudarnos. Eso no está permitido porque no es un lugar aprobado. Una vez que nosotros hemos comprado lugares aprobados, recibimos, hacemos la compra y recibimos el alimento, y ese alimento debe ser recepcionado e inspeccionado. Visualmente, por ejemplo, las condiciones del envase, que no esté abollado el envase, que no esté roto, que no esté filtrando, que no esté hinchado, que venga con su respectiva etiqueta, que la etiqueta no esté manchada, ni esté sobreimpresa con algún tipo de corrección, por ejemplo, extensión de la vida útil. Condiciones generales del envase, también si el alimento requiere refrigeración, al recibirlo debe controlarse la temperatura con la que se recibe el alimento. Por ejemplo, recibo la leche bien envasada, recibo carne al vacío, y le tengo que tomar la temperatura hasta que ponga dos alimentos envasados que requieren refrigeración, como dos envases de carne, y el termómetro en el medio, y voy a poder revisar la temperatura que estoy recibiendo el alimento. Es importante porque si ustedes reciben un alimento a una temperatura demasiado alta, después no saben ustedes por cuánto tiempo estuvo esa temperatura, y la temperatura, los alimentos, perdón, los microorganismos son capaces de desarrollarse a ciertas temperaturas. Vamos a ver más adelante cuáles son esas temperaturas. Entonces, ya sabemos que los alimentos deben ser comprados a lugares que están autorizados, lugares que han sido infeccionados, o lugares que tienen una reducción, o proveedores, muchas veces pueden comprar directamente a la fábrica, pero sí le compran a un proveedor que va a poder demostrar que el alimento viene de un lugar que está autorizado, ya sea porque el alimento ya viene envasado y etiquetado, o hay una fractura que está demostrando de dónde viene el producto. Vamos a ir al tercer factor de riesgo, sobre el cual nosotros podemos actuar, que son las temperaturas. Este, junto con la higiene personal, son los más importantes. Cuando hablamos de temperaturas apropiadas, estamos hablando de evitar que los microorganismos patógenos, que son los niños que producen enfermedades, pueden, primero, los alimentos no son estériles, o sea, los alimentos no es que estén ausentes de bacterias, los alimentos vienen con bacterias. Lo que tenemos que hacer nosotros es tratar de que esas bacterias no se multipliquen y lleguen a un nivel que puedan producir una enfermedad remitida por el alimento. Y también que si nosotros, a través de unas acciones inseguras, como la persona que es manipulador, fue al baño, y no se lavora bien las manos, y después manipula, o toca alimento en sus superficies, va a pasar esa contaminación al alimento. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es prevenir que el alimento esté demasiado tiempo a una temperatura no adecuada. El mantenimiento en frío es para mantener los alimentos a una temperatura de 41 grados, fárricas, o van fríos todo el tiempo. Cuando tenemos alimentos por más de 4 horas a una temperatura sobre 41, y además no sabemos cuánto tiempo ha estado ahí, ese alimento podría ser eliminado. Lo otro es poder cubrir los alimentos, cuando lo mantenemos en un refrigerador, cubrir los alimentos para mantener la temperatura y para evitar la contaminación que usan. los alimentos cuando se mantienen fríos de la temperatura del frío es del alimento que es 41 o más. No del refrigerador, sino del alimento porque estamos tratando de prevenir que las bacterias que están en el alimento se sigan multiplicando. Ahora, en el otro lado está el mantenimiento en caliente y la temperatura para mantener alimentos calientes es 135 o más. Ahora, ¿cuándo mantenemos alimentos calientes? Cuando los ponemos en un buffet, por ejemplo, o cuando los tenemos en una mesa de vapor, como aparece en su pantalla, o cuando los mantenemos, no sé si han ido a los gas stations y tienen slice de pizza, no sé, y ese es otro sistema de mantenimiento caliente a través de una resistencia eléctrica y el alimento que está ahí se mantiene caliente. Los mantenedores de vapor, las mesas de vapor o los infer no están en la pantalla, esos son elementos para mantener un alimento caliente, no para calentarlo. Por lo tanto, si yo voy a poner algo en esa mesa ya debe venir caliente porque ese equipo es para mantener el alimento caliente. Entonces, debería venir caliente y lo pongo ahí para mantenerlo caliente. El nombre del equipo es mantenedor de alimentos. Eso es su función. Hay que comprobar la temperatura de los alimentos, moverlo con frecuencia para uniformar la temperatura y lo ideal es estar midiendo si vamos a tener un burper, por ejemplo, ya dije que si los alimentos pasan más de cuatro horas a una temperatura no adecuada, hay que eliminarlo. Por lo tanto, a lo mejor si tenemos un burper o una mesa de trabajo, podemos tomar la temperatura cada dos horas y si vemos que el alimento bajó de la temperatura de 135 o subió de 41 ya tenemos un tiempo para poder modificar y recalentar o enfriar y eso se llama un ser proactivo, un ser proactivo antes de que algo cura porque si le toma la temperatura las cinco horas después y ya está en 100 grados pero desde cuándo que está en 100 grados el alimento ya dejó de estar caliente y ya tengo que eliminar ese alimento para evitar eso lo ideal es estar tomando temperaturas con mayor frecuencia para evitar que hay que botar el alimento. Claro, ¿por qué es tan importante esto de mantener a 41 fríos o a 135 calientes? Porque ya dije que había microorganismos y los microorganismos como las bacterias, los virus, las bacterias como los patógenos, los virus son aquellos que producen enfermedades. Los microorganismos igual que nosotros están más activos a cierta temperatura, ¿cierto? Nosotros es entre 41 y 135. Entre 41 grados fárige y 135 grados fárige entre esas zonas se llama la zona de peligro. ¿Por qué eso no es peligro? Porque entre esa temperatura los alimentos y los microorganismos se desarrollan mejor. Es igual que nosotros si en el año tenemos primavera, verano, otoño, invierno y nosotros con el frío estamos como más tenemos que trabajar pero la actividad es mucho menor cuando salimos a frío, salimos a trabajar en el jardín, en el verano lo mismo, hace mucho calor. Pero primavera y otoño somos mucho más activos, salimos más a caminar, a pasar fuera porque hay una temperatura mejor. Bueno, me pasa lo mismo en los microorganismos. Los microorganismos muchos no mueren sobre 135 ni bajo 41 pero sí los inactivamos por lo tanto nos están reproduciendo, nos están aumentando. Por eso es que los alimentos deben estar lo menos posible en la zona de peligro. no quiere decir que no puedan estar en la zona de peligro porque si yo quiero preparar algo por supuesto hay que sacar del refrigerador los alimentos para preparar algo pero la idea es que mientras preparo estén lo menos tiempo posible en esa zona de peligro y una vez preparado o lo enfrió o lo mantengo caliente. Ahora, para eso es importante entrenar a las personas. Hay un entrenamiento específico que va a ser entrenar a la persona que prepara alimentos específicamente en todo lo que es importante mantener el alimento frío y caliente qué significa zona de peligro cómo después disminuir el que alimento esté por mucho tiempo en esta zona de peligro y también control que significa verificar que los alimentos mediante control de temperatura con un termómetro están viendo la temperatura de los alimentos en el frío o en el caliente vamos a ver más adelante otras temperaturas cuando preparamos alimentos porque estas temperaturas son de almacenamiento en el frío o almacenamiento y mantengo alimentos en caliente para medir temperaturas tenemos que usar un termómetro hay distintos tipos de termómetro el termómetro que podemos ver en la pantalla es un termómetro de pincho donde nosotros tenemos un sensor que se instrucciona en el alimento para verificar la temperatura la temperatura se insisto debe ser medida en el alimento no es la temperatura del equipo la que nos va a indicar si el alimento está bien o no sino que debe ser medida en el alimento porque los que tienen un working cooler se han dado cuenta cuando abren la puerta hay un sensor y ese mide la temperatura ahí en la entrada pero la temperatura al fondo en distintas partes del equipo es distinta por eso es importante que mediramos la temperatura al alimento para ver si el refrigerador está funcionando adecuadamente y no darnos cuenta dos o tres días cuando abrimos el freezer y vemos está todo congelado y no me había dado cuenta hasta que no veo la mancha de agua en el suelo o el alimento blanco después cuando usamos termómetro también tenemos que tener la precaución de limpiarlo si queremos medir la temperatura por ejemplo en una mesa de trabajo en una mesa de vapor y tomamos temperatura a tres productos distintos limpiarlo con un sanitizante o con unos papelitos de alcohol para desinfectarlo antes de medir la temperatura en distintos alimentos también el termómetro de ser calibrado más adelante vamos voy a mostrar cómo se caliza las temperaturas apropiadas también pasa por la temperatura mínima de cocción hay distintos tipos de alimentos y cada como distintos tipos de carnes aves pollo perdón aves carnes de vacuno cerdos pescados vegetales cada uno de esos productos distintos tienen distintas temperaturas de cocción mínima es importante mantener esas temperaturas cuando yo tengo frío o caliente el lugar donde yo mantengo ese producto frío refrigerador o working cooler tiene que tener un termómetro y la ubicación del termómetro debe ser siempre en la parte frontal que es la parte donde más va a variar la temperatura y además que es fácil de leer cuando el equipo no tiene un termómetro digital y yo le agrego uno si lo pongo al final del working cooler por supuesto que no voy a ver la temperatura o controlar la temperatura con facilidad y lo mismo si lo pongo al fondo del refrigerador muchas veces después se ponen muchas cosas al almacén y se tapa el termómetro y tampoco va a ser una medición exacta lo otro a mantener el alimento cubierto para evitar su pérdida de que puedan ser cuando nosotros metemos si el producto está frío en el refrigerador nosotros metemos otro alimento que ya lo hemos criado pero está frío a 41 para evitar que pueda adquirir temperatura del alimento que está ingresando verificando las temperaturas a través del monitoreo o sea para poder tener una planilla una simple hoja donde yo voy anotando la fecha diría que todos los días voy anotando las temperaturas de los alimentos como insisto los alimentos fríos y los alimentos calientes tienen distintas temperaturas de mantención y si debemos disminuir el abuso de temperaturas tratando de pasar de la zona de perrito o de mantener los alimentos en la zona de perrito el menor tiempo posible ahora como les decía cada alimento tiene una temperatura específica y de una mínima en cocción entonces los aves como pollos babos patos deben cocinarse a una temperatura interna mínima de 165 grados celsius después todo lo que es carnes molidas inyectadas como la mordeza esa a 155 y 145 todo lo que es beef vacuno o cerdo el trozo el trozo de vacuno en 155 es cuando ya el vacuno es una muriella o sea carne molida y 145 cuando ya es un trozo grande esas son las temperaturas internas mínimas de cocción de los alimentos y 135 también para productos vegetales quiero usar brócoli o otro tipo de cocción de vegetales vimos entonces cómo mantener frío los alimentos a qué temperatura debemos mantener frío los alimentos a qué temperatura debemos mantener calientes los alimentos ahora vamos a ver si ya vimos a qué temperaturas debo cocinar un alimento ya lo cociné y ahora lo tengo que mantener frío que hago el tremedio lo cociné a 200 300 grados desde el horno ahora cómo lo enfrío para poderlo mantener a 41 grados el enfriamiento de un alimento debe hacerse en 6 horas desde 135 hasta 41 debe ser enfriado en 6 horas para pasar ya vimos que la zona de peligro está entre 135 y 41 para pasar esa zona lo más rápido posible y eso está limitando el crecimiento de las bacterias por enfriado en dos pasos de 175 en 2 horas y en 70 a 41 en 4 horas teniendo 6 horas en total ahora por qué pasamos de 135 a 70 en 2 horas y 4 horas entre 70 y 41 o sea por qué no si son 6 horas por qué no 3 y 3 es porque igual que nosotros como dije temperaturas extremas mantienen inactivo como caliente o frío mantienen inactiva las bacterias pero igual siguen vivas pero la mejor temperatura para que las bacterias estén activas y reduciéndose es entre 70 grados y 57 perdón y 135 entre esas temperaturas es la mayoría de las bacterias patógenas patógenas son microorganismos que producen en la zona es donde más se reproduce y lo que estamos tratando de evitar es que ese alimento que ya está cocinado que le he bajado la carga microbiana con la cocción es prevenir que esas bacterias que resistieron se empiecen a reproducir y lleguen a un nivel que alguien pueda enfermar y consumir ese alimento por eso que debemos pasar en dos horas por ese rango de temperatura lo más rápido posible y en general el enfriamiento en seis horas para enfriar hay distintos métodos para enfriar y hay que estarlos revolviendo constantemente para poder uniformar y enfriarlos y por supuesto si queremos enfriar correctamente tenemos que tener un termómetro y usar el termómetro para tomar la temperatura y asegurarnos que el producto ha sido enfriado a 41 grados ¿cómo podemos ayudarnos para enfriar? ya sabemos que tenemos que enfriar en seis horas desde 135 a 41 ¿cómo lo hago? bueno una de las formas es de la olla o el equipo que use para cocinar pongamos una olla de frijoles una olla de frijoles no se pone diez galones no voy a dejar esa olla en la noche sobre la mesa de trabajo hasta el otro día porque ya no voy a estar enfriando en seis horas voy a estar enfriando mucho más tampoco voy a pescar la olla de frijoles y meter al working cooler o al refrigerador porque tampoco se va a enfriar en seis horas y los alimentos hay que ayudarlos para enfriarlos ¿cómo? con contenedores poco profundos en algunos casos es viable cuando tengo productos como serpollo osado carnes que yo puedo usar pasar de la olla o el sartén donde me paré al contenedor es más extendido pero en el caso de salsas o líquidos como un caldo salsas frijoles no voy a poder usar poco profundo pero sí puedo usar elementos de metal contenedores de metal porque el metal transmite la temperatura más rápido por lo tanto así como transmite el calor transmite el frío mucho más rápido entonces hoyos de metal o elementos de metal me ayudan a que se transmite mejor la temperatura entonces ya tenía la olla de frijoles de diez galones y la paso a lo mejor a tres contenedores de tres galones o de cuatro galones de metal ya estoy ayudando a enfriar el alimento porque lo que se de la olla caliente a los receptáculos que están fríos después puedo usar baños de hielo como muestra la figura meter la fuente con el alimento en una cubeta o en el cint en el cint donde lo hago los platos que ya lo he limpiado pongo la olla con hielo el hielo para enfriar si quiero usar hielo para enfriar el hielo el hielo tiene que cubrir totalmente hasta donde llega el nivel de alimentos ustedes pueden ver ahí hay una salsa roca pero el hielo no solamente en la base sino que hasta casi arriba de la superficie del contenedor para poder enfriar y como ven una cuchara está enfría y está lo rebobiendo para poder transmitir la temperatura y enfriar lo otro es una paleta de hielo que es una botella plástica con agua que metí al congelador y se congeló y esa la meto adentro por supuesto que esta esa paleta está limpia y es infectada porque la idea es que si yo he hecho todo el trabajo de prevenir que mi alimento que voy a cocinar se contamine no voy a ponerle una paleta que la tuve ahí en el suelo o que la dejé en el suelo de freezer para meterla a la olla de calma esas paletas solo sirven para productos líquidos o no viscosos las salsas pero no me sirve para meterla al arroz pero esa paleta si me ayuda a enfriar yo he visto en lugares donde usan los dos sistemas el hielo por fuera y adentro meten la paleta con hielo una paleta limpia y sanitizada y van enfriando el alimento ahora el hielo que yo uso para enfriar alimentos nunca no puedo reutilizar o sea ese hielo por ejemplo ya lo usé para enfriar alimentos y vengo guardo la fuente y después me llevo ese hielo y lleno la máquina para la bebida ese hielo no puede ser usado para el consumo lo mismo si tengo por ejemplo una máquina de hielo donde saco hielo para enfriar saco hielo para la máquina de bebidas no puedo usar en la máquina muchas veces ponen no sé a veces contenedores con limón picado en un bar o para enfriar estos potes de crema cuando hacen crema con frambuesas entonces básicamente el hielo que yo estoy usando para enfriar no puedo usarlo para consumir también los alimentos deberían se dejan descubiertos cuando estoy enfriando siempre el alimento debe estar cubierto para prevenir contaminación pero en este caso el alimento puede estar descubierto para ayudar para enfriar ya sea descubierto cuando lo estoy enfriando en el zinc o descubierto cuando ya está frío y lo pongo en el refrigerador ya vimos entonces cómo enfriar ahora vamos a ver cómo descongelar el alimento nunca se deben descongelar los alimentos a temperatura ambiente lo mismo nunca se debe enfriar un alimento a temperatura ambiente el ejemplo que dice yo preparo frijoles arroz en la noche y hoy estoy cansada me voy a la casa me voy a la hora encima de la mesa chao que se enfríe lo mismo no puedo sacar algo del freezer y dejarlo en el zinc o sobre la mesa para que se descongela solo y al otro día cuando yo llego fantástico estar descongelado pero esa no es la forma de descongelar el alimento existen cuatro maneras seguras de descongelar alimentos una es en el refrigerador o sea yo lo saqué del freezer o del working freezer y lo puse en el refrigerador que es el refrigerador que me mantiene 41 y al otro día ya está descongelado o en varias horas va a estar ya descongelando otro método de congelar es bajo el chorro del agua tiene que ser agua corriendo como muestra la figura en el mismo zinc donde yo lavo los platos puedo usar ese zinc para descongelar el mismo zinc que usé para enfriar lo uso para descongelar lo que importa es que ese zinc ese lavadero sea lavado con agua y con detergente después se enjuaga y después se pasa una solución sanitizante agua con cloro y después procedo a para después de sanitizar procedo a descongelar o a usarlo para otros fines distintos al del lavado intensivo el otro método de descongelar es en el microondas pero si yo voy a descongelar en el microondas es porque ese alimento que descongelé lo voy a usar inmediatamente o lo voy a usar todo para cocción bueno mi microondas es como tiene la limitante del tamaño entonces yo voy a descongelar algo generalmente son productos las dimensiones son pequeñas productos que uso para descongelar el microondas y un cuarto método descongelado es como parte del proceso de cocción por ejemplo ustedes si ven papas fritas vienen congeladas y se ponen directamente en la freidora hamburguesas están congeladas y se ponen directamente en la plancha y así es otra forma de descongelar el alimento me olvidaba de otra parte del enfriado otra forma de enfriar que era pasar a este sirviente más pequeño sirviente de metal el baño de hielo la paleta otra forma de ayudar a enfriar es agregar hielo por ejemplo ustedes preparen un caldo tienen que preparar 10 galones de caldo entonces bueno usan 5 galones de agua con todas las verduras y toda la carne en la misma condición o 6 galones y después cuando sacan la olla agregan o agua fría o hielo limpio y llegan a los 10 galones de caldo entonces ya con el agregado de hielo al producto si es posible están ayudando a enfriar vamos a recalentar vimos que preparamos vimos que había temperaturas mínimas de cocción para todo después enfriamos después descongelamos ahora el producto que enfriamos lo tenemos que recalentar porque siempre preparé una olla de arroz o de frijoles o de menudo 10 galones lo enfrié pero ahora necesito usarlo está 41 en mi equipo de refrigeración y ahora necesito usarlo cuáles son los métodos de recalentar hay dos sistemas uno cuando yo recaliento para servir inmediatamente o sea viene un cliente y me pide ok quiero un plato de menudo perfecto yo saco un cucharón y le pongo en una olla más pequeña al fuego se lo caliento y se lo sirvo ahí el recalentado puede ser a cualquier temperatura el producto ya está cocinado ya está enfriado y se lo recaliento para el cliente inmediatamente esa es una forma ahora por otro lado alimentos que tengo que recalentar para mantenerse caliente lo que le explicaba yo que los las mesas de vapor son para mantener alimentos por lo tanto del alimento antes de ponerlo ahí tengo que tenerlo caliente y de esto habla acá recalentar el recalentado la temperatura mínima es 165 o más por lo tanto una forma de recalentar es sacar la olla o el producto de refrigerador y ponerlo directamente al fuego o en un horno y así estoy recalentando el producto a 165 después lo pongo en un mantenedor que me lo va a mantener mínimo a 135 las mesas de vapor como les decía y las unidades de mantenimiento caliente similares no están diseñadas para recalentar los alimentos están diseñadas para mantener alimentos por lo tanto es muy importante que el recalentamiento sea a 165 y sea mantenido esa temperatura para recalentar porque es tan importante tanta temperatura ¿no es cierto? porque una para frío otra para caliente otra para cocinar aves otra para cocinar mariscos otra para recalentar otra para desconsillar porque como le explica al principio los microorganismos como las bacterias del grupo de bacterias patógenas que son aquellas que producen enfermedades son capaces de reproducirse enfermedades por lo tanto cuando nosotros usamos la temperatura mínima de cocción se ha entrado que a esa temperatura para bacterias relacionadas con ese tipo de alimentos es posible disminuir la carga microbiana el pollo es uno de los productos más contaminados nosotros sabemos y en nuestras casas tomamos cierta precaución cuando preparamos aves entonces se ha demostrado que la temperatura puede reducir la carga microbiana de bacterias asociadas a ese tipo de alimentos salmonella para aves escherichacoli para carnes de vacuna por eso es importante tantas temperaturas y poder seguir los procedimientos con esas temperaturas hemos hablado de termómetros todas temperaturas para frío para caliente y tantas temperaturas y como calibro mi termómetro le dije que es importante mantener calibrado el termómetro porque si mi termómetro no está leyendo bien es posible que a lo mejor tome la temperatura de un producto y mi termómetro está descalibrado y me esté bajando 41 cuando en realidad la temperatura no es 41 una forma fácil de calibrar un termómetro es llenando un vaso con agua y hielo con hielo y agua poner el termómetro en el vaso en el vaso y como el hielo debería estar a 32 grados cuando la temperatura cuando el termómetro no se mueve digamos el marcador no mueva ya de 32 y se fije es que el termómetro ya está calibrado si el termómetro no me marca los 32 y me marca menos o más está descalibrado y debe ser por supuesto calibrado como el termómetro de la foto ese termómetro es fácil de calibrar y generalmente tienen una guardilla en la parte inferior donde se puede calibrar el termómetro pero hay termómetros digitales que eso debo mandarlos calibrar si está descalibrado también puedo el digital también puedo usarlo este es un termómetro digital también puedo usarlo para calibrar perdón también puedo usarlo pero es digital y tiene problemas que hay es más difícil de calibrar entonces otro factor de riesgo el uso de tiempo y temperatura y es básicamente es no no con mantener las temperaturas apropiadas ya sea del frío de calor de enfriamiento recalentamiento descongelado y un último factor de riesgo es superficies contaminadas antes de pasar a definir a ver cómo podemos limpiar evitar o disminuir riesgo por superficie contaminada debemos saber qué es limpiar y qué es sanitizar no es lo mismo limpiar es eliminar con detergente suciedad visible alimentos manchas minerales otros depósitos en una superficie eso es limpiar y sanitizar es reducir la carga microbiana que se encuentra en una superficie a un nivel seguro ya sea con producto químico o calor hay lavaman perdón lavavajillas a lo mejor usted tiene lavavajillas en su casa muchas de ellas usan calor agua caliente y otros en la industria en los restaurantes usan agua perdón sanitizante químicos entonces es importante que limpiar es eliminar suciedad visible sanitizar es reducir la carga microbiana al sanitizar nosotros no estamos eliminando la carga solamente estamos reduciendo o sea dejarlos al nivel tan bajo que evitar que el alimento o la superficie pueda contaminar otra ¿cómo se usan los lavaderos de tres pasos es lavar lavar los platos con detergente y agua caliente donde estamos retirando primero hemos retirado hemos limpiado sacado los restos de alimentos ¿cierto? y después los lavamos con agua y detergente después enjuagamos para eliminar el agua con jabón o el agua con detergente y finalmente los vamos a sanitizar es sumergir el utensilio en una solución sanitizante por un minuto la temperatura del agua debe estar a cerca de 75 grados para una desinfección química y cuando usamos un producto químico un desinfectante químico debemos tener unos sistemas para controlar la temperatura la concentración del sanitizante si es cloro o es amonocuaternario que son dos de los sanitizantes permitidos las superficies contaminadas pueden ser equipos utensilios en este caso o superficies contaminadas vemos en este tipo de refrigerador que siempre los alimentos crudos o listos para comer alimentos listos para comer ya vimos la definición está en la parte superior y hacia abajo van a ir puestos alimentos que están crudos para evitar la contaminación los equipos deben estar hechos de materiales que no transmitan contaminantes al producto los alimentos deben ser almacenados en áreas designadas para eso separados de productos químicos aquel equipo dañado ya sea equipo o utensilio debe ser retrasado para evitar que tengamos un contaminante físico con pedazos de metal al tener un equipo en mal estado un utensilio en mal estado y desinfectar los equipos que van en contacto con los alimentos frecuentemente y lo más importante lavarse las manos con frecuencia no sé si tienen alguna pregunta pero básicamente es importante lo que hemos visto de temperatura para evitar la contaminación y no estar entregando un alimento que podría enfermar a alguien o la universidad perdón la librería de Facebook Public Library Facebook Public Library está ofreciendo un entrenamiento de seguridad de alimentos que se llama el SESSAFE absolutamente gratis que pueden contactarse con ellos ok muchas gracias bueno Lorena muchísimas gracias por esta información tan importante para los emprendedores de Arkansas entonces no tenemos ninguna pregunta pero aquí les dejan el contacto de Lorena de igual forma les voy a escribir en el chat mi correo electrónico por si tienen alguna pregunta y bueno hasta la próxima y muchísimas gracias gracias bueno bye